Ese es bonito, mira, Yorel. Ese es bonito. Ese es bonito. Sí, o qué es que nos le ponemos una roca. Es que falta que le compremos las esferas. A la sala. Y le compramos unas esferitas. Ese es el árbol que nos vamos a llevar, Yorel, pero pesa. Mira, mira su picture. Ya vamos a elegir las esferas y el tapete que va abajo. Dile a Susana, ¿dónde andas? Estoy en el shopping por un Christmas tree. Y ya la encontré. Y mira. Este pequeño y este. Y este. Y este. Enséñale tu Christmas tree, la que vas a llevar. Mira. Enséñale. Mira este es bonito. Vamos, ready. Enséñale ese. A ver, te ayudo. ¿Puedo comprar una? Vente, enséñale. ¿Puedo? Bye, Susana, dile. Bye, Susana. Sí, a mí me gusta esta. Agarra la boquilla. Ay, no te los vayas a soltar. Ma, yo me gusta más esta. ¿Qué? Ay, ¿cómo lo meto? A ver, guárdalo. Pa, le voy a pedir bastante como dos cosas. Este, mira. Sí. Le voy a pedir un... ¿Qué te parece este, mira? Un green. O ya es mucho, como que se va a perder. Sí, a doce. Sí, trae luces. ¿Son dos? No, papi. Es una parte esa que sacó. Y esta es otra parte. A que se... Recuerden cómo va a paseo. Tírate las... ¿Dónde? Ah, ya. Lo vas a leer. Hola. ¡Gracias! Este es para una ensalada para mi esposo y este es para tostadas. Esta hierve, hierve, hierve. Ya casi esta. Si, ya casi esta la tinta y la voy a hacer con tostadas. En eso Yorel y Juan están poniendo el árbol de navidad. A ver, les voy a ver como quedan. ¿Cuál? Mira, papi, a ver. Oh, te está dando la alergia papi. Mira, aquí está. Tú la elegiste, ¿verdad Yorel? Ajá, está bien bonita. Está bien bonita. Ahí va. En la roja. En la roja. En la roja, las vamos a poner todas, pero estos ya les puse los, los este, los colgones. Ya súbete y pónselas. En la escalera. A ver, ahorita la traigo. A ver. A ver, te paso la otra. Te iba a pegar papi. A ver. Así. Y ahora ponla hasta arriba. Donde veas que no tiene para que no se mire muy amontonadito. Y ya luego le ponemos este, rojas. O azules. A ver, este por acá, mira papi. Ay no, creo que está muy amontonado. A ver, ponlo. Te agarro. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí mira, donde no tiene nada. Allí. ¿Aquí? Eso, allí. Sí. Ay, ya se salió. Es que necesito agarrarle la curvita porque cómo lo voy a... Este otro, mira Pedro, vamos a quitar este. Ponla acá de este lado, mira papi. Aquí. 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 Ajá. A ver, esta. Está bien fancy. Ah, ¿dónde lo pongo? ¡Fancy! Ay, loquillo. Está bien fancy él. It's Christmas tree. Está bien pequeñita. Está bien pequeñita. A ver, ¿cómo te quedó? Yurel, enséñalo. You know, put it in there somewhere. Solo me faltan el nariz y el ropa. Todavía a los pies. Cuando ya te digo que ya acabó. Que ya... Ok. Y ya le pones la nariz. Y ya? That's what's called today. Is this good? No, I have both of them in my car. Okay, nevermind. This one's around. See, look, how's that? What's that? Estas esferitas, miren, las agarré en $10 en ruffs. Y las voy a utilizar para decorar lo que falta del arbolito. Y ahí va quedando y para que resalte le voy a poner esas esferas rojas. Pensaba comprar azules, pero ya como que se va a perder. Entonces estas esferitas lo van a avivar un poco porque es blanco. Bueno, azul, algo así. Ya que el arbolito es casi todo blanco para avivarlo, entonces le voy a poner estas rojitas que compré en rosa. Creería que es un psicólogo. Creería que no tiene niña. Todavía aquí está la calabaza de Halloween. Ya duró mucho tiempo ahí. Lo que voy a hacer es limpiar la ventanita y le voy a poner otra cortina. Le voy a cambiar de cortina y voy a poner una botita ahí. Ya que limpie el vidrio bien, le voy a cambiar la cortina y la voy a poner. Esta también la agarré en ross por $25 dólares y tiene cuatro paneles. Está bonita, pero para que resalte le voy a poner una botita. Ya no encontré roja ni ningún otro color. Entonces con esta blanquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Dá claro que ven! Esto al revesno. ¡Dé unprecedented! ¿Sabes me fascinó eldet portable? ¡Buenas redes! ¡Casia, D Geo, que marcaran! ¡Suscríbete! ¡Y vamos a buscar el trach NaMillam! Ahí van a ir, pero el otro por aquí, mira, donde no está montonado papi. Hola a todos, estamos haciendo el árbol y papi está ayudándonos, si salió mal está poniendo exces, si después salió bien. ¡Pone checkbox! Y ahora la otra. Pon las separadas. ¡Pone un ex! ¡Un ex! Por eso nos está ayudando el papi. Porque nunca de esto ayuda de decorate el Christmas tree, nunca, porque estaba en el trabajo todos los días. ¡Bye, bye! ¡See you later! ¡Spiderman, on the way! 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cómo se pone el 13, papi? ¡1, 3! ¡1, 3! Y ya está gritando que lo metan. ¡1, 2, 3! ¡No tenemos! ¡No se come a ver! Mira, Pellina, estamos arreglando nuestro árbol de Navidad. ¿Qué tal? Ni se acuerda la comara. ¡Hola! Ni nos ha textilado nada. ¡Hola! Ni nos ha textilado nada. 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 ¡No se acuerda! ¡No! Y también Jacob. ¡Y yo soy un 38, 9, 60! ¡Estás bien brilloso! ¿Cómo le pongo 60? ¿Cómo le pongo 60? ¡60! ¡60! ¡60! Ahí está el Yorel haciendo su carta para Santa. Ni más. ¿Le pides cosas baratitas, papi? Para que Santa no gaste mucho. Le cuida su cartera de Santa, ¿eh, Yorel? Pero todos gastan su cartera de Santa. ¡Oh, Dios mío! Pero tú vas a hacerte ahorre. ¿Qué más quieres? Eso es todo. ¿Buenos juegos? ¿Es todo? Ajá. ¡Oye! Escucho, papi. Y enséñale a tu mamá y enséñale a tu carta. A ver. Quedó muy bien, papi. Ya nada más le ponemos el sobre y le ponemos estos, mira. Decorations. Ajá. Así, píntale las esferitas con pies o así. Me está quedando tan bonito. Sí, papi. Y mira mi este, mira este cartito. Sí, papi. Y ya se los acabaste de pintar. Y ya nada más que se caliente la pistolita de silicón, la vamos a poner. A ver. No está libre. Está caliente. El silicón. No, no. 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 No, no, no. ¿Aquí? Cuidado porque está hot. Aquí. Ok. Así. ¿Ni me quemó? No, pero es silicón, papi. Eso quema. No me quema aquí. Solo aquí me quema. Dice, para Santa Claus, dice, de Yorel Dimas. Querido Santa, quiero una mochila de Jurassic Park, unos gagos, ¿verdad? Ajá. Y unos dinosaurios de juguete. Gracias, querido Santa, atentamente, Yorel. Te quiero, Santa. Aquí estoy forrando los regalos, miren. Me llevo uno, pero me faltan este, el de Hachi. Y este es para el Hachi. He, he, he. ¿Está en mío? Sí Es tu chico A la nena Guau ¿Y por qué no es este? Para la de Espérate papilita Este es para Agustina Agustina Para tu abuelita Este es tuyo Espérate papi Espérate papi Espérate papi Espérate a ver qué dice A ver Espérate si es para ti o para quién es Mira papi Este es para tu abuelito Tiempo de dormir No, ya es tiempo de recoger el árbol papi Pásame los perritos Porque ya los vamos a levantar Espérate, me voy a conectar el árbol ¿Te gusta la navidad papi? ¿Piensas que no se va a acabar verdad? No Estaba aquí Ayúdame con esta Está todada Todada No Todada A ver Estos también ponlos ahí En la caja ¿Ya? Ahora este Y este Y esto Las vamos a guardar Si Dios quiere Para el próximo año ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Suscríbete al canal!